He estado anunciando en mis redes lo que hoy vamos a tener, o a la persona que vamos a tener. Para mí es un honor porque trabajamos juntos en un tiempo, pero también aquí vamos a chismosear un poco y vamos a sacar un poquito de trapitos sucios aquí en este live. Él es una persona que le encanta estar a oscuras pero encendidos. No sé por qué siempre esa frase lo relaciona con él. Vean esto y ya enseguida vuelvo con él. Abrimos la bóveda de la risa. Por primera vez en 25 años regresa el relajo. Si te gusta la comedia, la diversión, las entrevistas, los famosos, los chistes, la música, las chicas, los chicos, los perros, pero sobre todo lo picante y sabroso, llegaste al lugar correcto. Suscríbete ya para recibir tu dosis diaria de humor, ritmo, diversión y buena onda. Aquí lo tienen. Te hago así. No sé. No, no, te querías que te hiciera una cara de esa. Bueno, oye, mira. No tengo problema ninguno. Encontré una foto tuya que tiene como muchos collages de fotos y dije, no, voy a ser muy mala. No la voy a poner porque de verdad voy a ser muy mala. Pero bueno, bienvenido a mi programa de Al Tanto con Maricel. Aquí estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Fue un placer. Me encantó porque en cuanto te dije, oye, mira, quieres estar en mi programa, enseguida me dijiste, pero por supuesto. A ver. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Nos conocemos hace muchos años. Yo me acuerdo de cuando por primera vez nos conocimos en Radio Única. Y he seguido el proceso de tu carrera desde la producción hasta el éxito que estás teniendo en las redes sociales. Y la verdad me parece una cosa, pero totalmente felicitable. Sinceramente, es excelente el trabajo que haces y es excelente los resultados. Porque yo creo que una cosa linda que tiene esto del internet, a diferencia de la televisión o de la radio, es que aquí uno sabe de verdad cómo le está yendo a la gente. Y a ti te está yendo fantásticamente bien. Y eso es maravilloso. Maravilloso y es una... No, no, no. Yo estoy aprendiendo ahora a hacer un poquito esto. Y lo que has logrado tú es espectacular. Así que honor a quien honor merece, sinceramente. Bueno, mira, eso es constancia. Es dedicación. Es a veces no rendirse. Creo que, no te creas, en muchas ocasiones he dicho, ay, no, no lo voy a hacer más. Porque de verdad, es mucho trabajo. La gente no sabe para llevar un canal de YouTube a tener los seguidores que yo tengo, el trabajo que requieren. No pude escuchar bien, pero tú dijiste algo de que habías encontrado una foto mía que tenía muchos likes y que no la ibas a mostrar. Tenías que mostrar lo que quieras. Aquí puedes mostrar lo que quieras. No, era una foto tuya que tenía. Era un collage de muchas fotos tuyas con cuantas caras hay. Y yo dije, si yo la muestro, iba a ser demasiado mala. De verdad, iba a ser demasiado mala. Entonces dije, déjame portarme bien, Maricel, y vamos al contexto de lo que se trata esta entrevista. Las personas que nos están viendo en otros países, este señor, pues es un boricua de la Isla del Encanto. Lleva muchos años trabajando para los medios americanos y en español. Es presentador, productor, periodista, comediante. Multifacético se te puede decir, ¿verdad? Me quedan muy grandes las palabras que estás diciendo, porque de todo lo que dijiste, he intentado hacerlo, pero no sé si lo he hecho de una manera contundente, ¿no? Pero de todo eso que tú dices, me he mojado los pies. Sí, tratado, he tratado. Bien, estás celebrando los 25 años de Oscuras para Encendidos. Oscuras, yo sé que tú has tenido muchas otras producciones que han pegado, que tienen el sello tuyo como, bueno, los shows de radio que has tenido, Arriba con Paul, La Boca Loca de Paul. Pero el eslogan tuyo o el sello o lo que la gente te identifica es Oscuras pero Encendidas. Sin duda, Oscuras pero Encendidos sí es algo que se transformó en una especie de, lo que en inglés se llama un Code Classic, que es una, uno de esos programas que marcan un hito, que marcan un punto, más allá de que fue un programa muy humilde y muy sencillo, ciertamente pues se volvió sumamente popular entre la juventud, fue un programa under y lo curioso de todo esto, verdaderamente, Maricel, es que hoy en día con YouTube lo que estamos haciendo, el volver a mostrar a las chicas, a la Ancelot, a los segmentos, los personajes y todo esto, está atrayendo una audiencia muy joven y eso para mí es sorprendente verdaderamente. O sea, que nos haya visto gente joven cuando yo estaba haciendo el programa con 25 años es una cosa, pero que ahora, hoy en día, estemos mostrando clips de ese programa, algunos que tienen 25 años y que el 40% de la audiencia tenga entre 35 y 44 años y el 35% de la audiencia tenga entre 18 y 24 años es una locura. Esa gente, muchos no habían nacido cuando este programa salió al área por primera vez. Yo, yo no había nacido cuando ese programa salió por primera vez. Cuéntame un poquito de ese canal de YouTube, ¿por qué abriste ese canal de YouTube y qué es lo que podemos encontrar en ese canal de YouTube? Bueno, para serte sincero, yo lo había pensado como un proyecto como de archivo, para guardar horas y para poder mostrar cosas históricas de los medios, porque me enteré de que la colección de Don Francisco y la colección de Cristina de horas se habían perdido. O sea, hay una que no se transfirió y ya no hay máquinas para transferirla, que es la de Don Francisco, y hay otra que, según me dijo uno de los productores ejecutivos de ella, de Cristina, se perdió, ¿ok? Entonces, con eso en mente, nosotros hace tres años empezamos a transferir, son miles y miles de horas, pero para preservar la historia de la televisión hispana en los Estados Unidos, no sé si tú sabes que además del trabajo en televisión, yo llevo también en la misma cantidad de tiempo, llevo más o menos 27 años, un poquito más en la televisión que haciendo esto, pero enseñando en universidades. Y tengo una forma de ver la vida un poquito también académica, no solamente es el punto de vista del entrenamiento y todas esas cosas. Y pensamos que el canal iba a hacer eso, pero nada que ver. O sea, el canal se ha transformado en algo que es igual de relevante y de joven hoy en día que lo que era... De hecho, ¿sabes qué? Más gente lo está viendo hoy en día de la gente que lo podía ver en su momento. ¿Me explico? Entonces, es una cosa que a mí me ha tomado por sorpresa completamente, es algo que no esperaba. Y nada, yo estoy feliz y el equipo que trabaja conmigo también, no lo puedo creer, son mucha gente joven, el equipo base de la compañía son gente de mi edad, pero los que hacen el trabajo día a día son gente joven, son gente que de hecho fueron los primeros que me dijeron a mí me gusta esto, cosa que yo no entendía a qué se referían, pero me decían a mí me gusta esto y lo hicimos. O sea, me llamó la atención poderosamente la reacción de ellos y después vi que tenían razón, porque es impresionante la cantidad de gente joven. Yo no sé si se escuchó lo que yo te dije antes, pero esa cantidad de gente joven que estamos recibiendo, que el 37% sea gente de 18, 24 años, me parece una cosa loca que yo no me imaginé jamás. Te voy a hacer, tengo que aprovechar y tengo que preguntarte, porque hoy cuando estuve hablando con unas cuantas amistades mías y cuando promoví esto en las redes sociales, me empezaron a llegar algunos cuantos recaditos, que obviamente ayer lo dije y yo lo voy a decir, la gente como que no se anima a ponerlo en los comentarios. Y hasta a veces quiero que hagan los comentarios en público, pero otras veces digo, bueno, mejor que no, no voy a hacer que dejen algo ahí que a nosotros no nos guste. A mí te digo sinceramente, si hay algo que he aprendido a lo largo de 30 años haciendo esto, porque son los 21 años, es que, y en dos días cumplo 51 años. Felicidades. Gracias, y lo que aprendí es que a mí me parece perfecto, todo el mundo tiene derecho a su opinión y por lo tanto yo no soy una moneda de oro para que todo el mundo me quiera. Entonces yo respeto muchísimo y por lo general estoy de acuerdo con la gente que no le gusta el trabajo que yo hago porque a mí tampoco me gusta, así que estamos en la misma. Mira, me dijeron, por favor pregúntale de dónde saca él ese humor diferente. ¿Tú te consideras que tu humor es negro? ¿Qué color le pones a tu humor? Porque tu humor es un humor completamente diferente y eso fue lo que para mí te hizo, te separó, te desenmarcó del humor que estábamos acostumbrados aquí en Miami. Mira, yo como tú me presentaste como puertorriqueño, yo nací en la isla de Puerto Rico y me crié ahí hasta los 13 años. Mis padres son argentinos, entonces eso provocó en mí una mezcla muy particular de mi sentido del humor, digamos. Mi sentido del humor es una combinación de eso y el sentido del humor argentino tiene una serie de elementos que creo que mezclado con un sentido del humor caribeño da como resultado mi sentido del humor, que no sé si es buen humor o mal humor, pero es diferente. Por lo menos es diferente para la gente que lo ve en Argentina porque tiene todos esos dejes caribeños y es diferente para la gente que lo ve en el Caribe o en Estados Unidos pues porque tiene ese sarcasmo o ese tipo de otros elementos argentinos. Entonces yo creo que es el producto de mi proceso de vida como es el proceso de cada uno de nosotros. Somos el producto de nuestro caminar, ¿no? Y eso, el humor es parte de eso y en mi caso es lo que ha hecho que yo me exprese o que yo tenga una percepción de las cosas de la forma que es. Y otra cosa que creo que afecta a mi sentido del humor es algo que no es muy común en la televisión hispana. Hay un género de comedia que se llama Moment to Moment Acting en inglés que es el género que... El maestro de ese género es Robin Williams, ¿no? Que es crear humor de situaciones que ocurren en el momento y no necesariamente de un libreto, de un chiste, sino de eso. Y siempre la gente desde chiquito me decía que yo hacía comentarios ocurrentes de cosas que pasaban y a raíz de eso decidimos que el programa estuviera basado no solamente en entrevistas con personas simpáticas, sino también en llamadas telefónicas. Y lo que la producción hacía siempre era de cientos y cientos de llamadas que se reciben por noche, se eligían las personas más simpáticas y esas personas lograban un intercambio conmigo que me permitía hacer comedia. Y además de que las situaciones, los juegos y todo lo demás está armado para que dé para situaciones, eso también combinaba. Que es que era un programa donde el público podía interactuar conmigo y me permitía destacar... No sé si destacarme, porque yo no creo que yo me destaco particularmente en nada, pero me permitía hacer una cosa que toda la vida me dijeron que sabía hacer, ¿no? Ya. Ok. Esa fue una de las preguntas que me hicieron. No quiero tampoco extendernos muchos aquí en YouTube y en Facebook. Y la otra que me hicieron es, ¿en algún momento, en algún momento, tuviste miedo, porque tú hacías muchos programas, aquí por lo menos los de Miami, los hacían vivo, pero en algún momento tuviste miedo de que alguno de esos chistes, no te quiero decir pesado, pero fuerte, porque tú te hacías algunas preguntas y llevabas a los artistas, a los famosos, lo ponías contra la pared. ¿Tuviste miedo en algún momento de que te dijeran o te contestaran algo indebido, que se pusieran bravos, se molestaran y se fueran? Me pasó en la radio, pero nunca me pasó en la televisión. En la televisión es mucho más difícil que una persona se vaya. En la radio Walter Mercado se molestó porque le pregunté, y se lo pregunté en serio, pero pensó que era una broma, le pregunté porque había decidido no tener hijos. cuando es perfectamente normal que un hombre, aunque él era gay y no lo ha admitido en ningún momento, pues, ¿por qué no decidir tener hijos? Martín tiene hijos y me parecía una pregunta válida y él lo tomó como una ofensa y se fue. Pero yo nunca, ¿sabes qué? Maricel, yo creo que la vida, tú te puedes regir por el amor o por el miedo y eso lo tengo clarísimo desde hace muchos años. Ok, mira, te voy a enseñar un comentario que aquí salió. Adelante, adelante. Y ahí lo dice, saludos Maricel, trabajé con Paul Bush y fue un placer trabajar con un equipo excelente y refrescante. Fue un programa ahead of time. Ok, muy amable la persona, no sé si sabes el nombre, pero... sí, te voy a decir ahora mismo quién fue. No, no, fíjate que no dice el nombre. Ok, bueno, el, 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 tú sabes qué ocurre a nosotros a través de los últimos... Dice, soy Chichi Carlos José. Ah, cómo no, Chichi es un locutor de la radio, por muchos años trabajó en la radio y ahora tiene creo que una radio en internet y trabajó con nosotros, él vino de invitado un día y después preguntó si se podía quedar como mucha gente, como Jorge Bernal y como todo el mundo que venía, preguntaba y se quedaba. Bueno, Chichi vino, preguntó y se quedó y, y, bueno, es uno de, el otro día en QuickBooks podíamos ver cuántos empleados, hemos tenido 500 empleados en los últimos 30, en los últimos 25 años. 500 personas. Pero yo antes de irme, pero yo antes de irme dije que yo tenía que revolver un poquito los trapitos sucios. Dale. Y yo los tengo que revolver. Este señor y yo nos conocimos hace como 20 años o no, ¿cuánto? en el 2000, o en el 2001, ¿cuándo fue? En el 2001, yo empecé a trabajar en Radio Única el, en el 2001. El 10 de septiembre del 2001. En 20 años, en el 2001. Exacto. Nos conocimos, pero lo que pasa es que ahora que él está hablando de empleados, yo fui a aplicar, a buscar, para hacer una de sus modelos en oscuras pero encendidas. Mentira. Cuando yo era muy jovencita. Mentira. Claro. Entonces, y no tuve la suerte de ser aceptada. Te lo juro. Eso no lo habías dicho nunca, pero qué locura. Te lo juro. Y entonces yo trabajaba, o estaba entrando ya en la parte de periodismo, en el Canal 41, cuando tú estabas, estaban haciendo un casting y yo me metí en el casting y dije, vamos a ver, si no entro como periodista, pues entro aquí en oscuras pero encendidas. Y me dijeron como Don Francisco, ¡y fuera! No, 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 o sea, no sé si te acuerdas de cómo fue la experiencia y si yo estuve, yo creo que yo debo haber estado porque cada vez que se hacían casting yo me sentaba con otras personas del staff. No sé cómo fue tu experiencia y no quiero que pienses, mira, en el programa por lo general, las primeras... Revelé este secreto aquí, amigo. No lo puedo creer, me has dejado frío, no lo puedo creer y quiero que sepas una cosa, Sisi vino a hacer, ¿sabes quién es Sisi? Una chica cubana que trabaja en trabajo gigante. Bueno, Sisi vino a hacer el casting, de hecho, ella lo cuenta, que fue el primer casting que hizo cuando llegó de Cuba y tampoco, tampoco quedó en el programa pero Sisi, por ejemplo, hay veces que las modelos no se enteraban de por qué no. En el caso tuyo no puedo pensar cuál sería, pero a lo mejor estábamos buscando una modelo porque era de un país específico y ya había una modelo de ese país o lo que fuera. En el caso de Sisi, en el caso de Sisi era porque era altísima y se veía completamente fuera de contexto. Porque no se... No, sí, en el caso mío yo sí sé, simplemente, claro, tú tenías pues una de cada país, ya tenías a la cubana, que era Sarai, que la quiero muchísimo. En ese momento era Sarai, cómo no. Que trabajó conmigo también en la radio a quien le mandó pues un besito y bueno, por supuesto, no podían haber dos cubanas. Pero bueno, nada, era nada más para bromear, para sacar un poquito de aquí de trapito sucio. Antes de irnos... Ah, no, mira, es que fíjate, te las voy a poner porque, a ver, vuélveme a hacer la cara. Ahí la tienen, miren. Ok, más o menos, más o menos. Y la nueva, porque, no, esta es la nueva, esta es la de ahora. Esa es la nueva. Pero es que siempre, a mí siempre me dicen, pero ¿por qué hace tantas caras y qué sé yo? ¿Qué quiere que haga? Me la quite para hacer la cosa. Bueno, pues nada, dime rapidito cómo te pueden encontrar en YouTube y te deseo muchos, muchos éxitos en ese canal que yo sé que ahora está empezando, pero en solamente un mes vas a ganarme, me vas a pasar y vas, de verdad, vas a estar muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar en YouTube? Es ir a YouTube, si estás en la página de YouTube, van a poner mi nombre, Paul Bush, mira, ahí dice YouTube, Paul Bush, o si están, si buscan, buscan mi nombre en Google o en YouTube y lo primero que sale es una caricatura mía, sobre todo cuando, cuando lo buscas en YouTube y ahí pueden entrar y si les gusta lo que hay, que se suscriban. Todo está hecho con mucho amor y con mucho cariño, yo sé que es lo mismo que mueve el trabajo tuyo, así que van a encontrar algo parecido. Yo no creo en competencia, yo no creo en competencia, yo creo que cada cual tiene lo suyo y así sin ningún tipo de complejo ni de problema, tú estás anunciando y estás impulsando y empujando tu canal de YouTube y yo tuve un amigo que de hecho está conectado que es Julio César Machado quien a mí pues me conectó a YouTube hace seis años, me lo hizo, me lo puso, me lo programó y me dijo adelante y todavía lo sigo utilizando y todavía es quien me está monitoreando y que me está diciendo, así que... Déjame decirte una cosa que una de las cosas que está, el último proyecto que nosotros hicimos en piloto quedó en veremos por la pandemia que fue Offside, el proyecto este grande que se hizo, no solamente se hizo el piloto sino que salió como una especial de dos horas nacionalmente y internacionalmente. Así que vamos a necesitar modelos, no sé si te anís, no son modelos... Mi vida, ya está... Bueno, animadora sí, pero modelos ya a esta edad que nacimos en el mismo año, por favor, seamos realistas y démosle paso a la juventud. Te agradezco muchísimo que hayas estado, te deseo mucha suerte en tu canal de YouTube, me voy a suscribir, suscríbete al mío y bueno, ¿qué le quieres decir a tu gente antes de que ya cerremos este live? Muchísimas gracias ante todo a ti, sinceramente y te agradezco sinceramente que me hayas dado la oportunidad de compartir con la mucha gente que te sigue a ti y al público, nada, que hay mucho entretenimiento allá afuera pero que nos den una probadita y que si les parece bien pues que se suscriban y que estén con nosotros en Paul Bush, YouTube Paul Bush y un abrazo grande para todos ellos y para ti el más grande de todos. Bueno, pues para ti muchísimas gracias por estar conmigo en este canal, te deseo suerte y bueno, hasta aquí llegamos, mi amigo. Un abrazo, buenas noches.